Este video es presentado por Orchatería Río Luna. Bienvenidos a la nueva casa favorita del boxeo en el sur de California. Aquí en el Stop Up Center, donde se disfruta del boxeo al aire libre y en donde se han registrado enfrentamientos legendarios. La relación de boxeo con el Stop Up Center, muy buena. Acá el Stop Up Center se ha reconocido como el primer y el mejor lugar para ver boxeo en el sur de California, pero también es el mejor estadio de aire libre para ver el boxeo. El Stop Up Center es la casa del LA Galaxy, pero es mucho más que un estadio de fútbol. Es un centro deportivo integral donde se practican muchos otros deportes y el boxeo atrae a aficionados de norte y sur, conocedores y neófitos en el arte de Fistiana que coinciden en que la experiencia no le pide nada a las grandes mecas del boxeo, como Las Vegas o Nueva York. Yo diría que aquí es el número uno en California, porque aquí se hacen las buenas peleas, o sea, cada pelea que se hace en el Stop Up Center, están buenísimas y no está tan grande que todo está chico y son buenas peleas aquí. Todos los que están aquí saben del boxeo. Los hardcore fans están aquí. Aquí como hay 7 mil personas, todos los asientos están bien cerquitas. Por eso es mejor que Vegas. Los precios están muy buenos. El lugar en donde se llevan a cabo las carteleras de boxeo es originalmente un estadio de tenis, con capacidad para poco menos de 10 mil personas en un ambiente festivo que divierte a chicos y grandes. Para el boxeo es 8 mil, pero también hemos subido la capacidad, como cuando peleó Triple G acá, era 10 mil. Pero sí, llena y normalmente se llena con 7 mil, 8 mil personas. En cuanto al sur de California, los expertos aseguran que el Forum de Inglewood sigue llevando la corona, pero poco a poco y con pasos fuertes, el Stop Up Center se ha acercado como un buen retador oficial a un título del mundo. Mire, para uno de los que están afuera, que están en el aire, sí, pienso que es uno de los mejores, pero el Forum es un lugar también que es muy bueno para las peleas. I can say that one and this one and the Forum, because the Forum is a little bit small too, but everyone knows about the StubHub because the fights that they have here and the wars that go on here. A los promotores les encanta ver el boxeo aquí. La relación que tenemos con los promotores, con Golden Boy, con K2, con Al Heyman, con todos ellos, es muy buena. Les encanta ver el estadio lleno acá en el Stop Up Center y no hay lugar en los Estados Unidos que compara con el Stop Up Center cuando es de noche y se ve el estadio lleno, con el sunset y todo eso a la gente le encanta. Su popularidad se ha elevado hasta convertirse en uno de los escenarios más importantes del pugilismo en toda la región, basado en una reputación de que siempre entrega peleas de alto nivel y mucha emoción. Bueno, aquí es el ambiente para los peleas entre mexicanos, aquí ha habido bastantes y muy buenas, todas han salido de buenas guerras, de principio a fin, cortadas, sangre y todo eso. Aquí es en el Stop Up Center donde pelean los mexicanos. No, pues no sé, tiene alguna magia que todavía no la conocemos o no conocemos el ingrediente, el secreto. Tal vez sea el ambiente íntimo de un lugar lo suficientemente pequeño para poder sentirse en medio de la acción, pero lo suficientemente grande para albergar peleas de campeonato del mundo. Primero las peleas que hemos tenido, hemos tenido peleas muy buenas, peleas del año aquí, el ambiente que se siente de noche, de día con la gente que llega y también la ubicación que tenemos. Estamos al centro de Los Ángeles, de Orange County, de Linden Empire. Es bien fácil llegar acá. Entonces la gente le encanta porque de cualquier lado pueden llegar, de San Diego, de México. Mucha gente llega a visitar nuestro estadio por las peleas con este año. Algunas estrellas del pugilismo que han pisado el cuadrilátero de este lugar incluyen a Gennari Golovkin, Miguel Cotto, Israel Vázquez, Leo Santa Cruz o Abner Mares y se han protagonizado combates épicos que han pasado a la historia con letras doradas como las guerras entre el magnífico Vázquez y Rafael Márquez, Timothy Bradley en contra de Roslan Provodnikov, Lucas Matiz contra John Molina Jr. o el bandido Francisco Vargas ante Orlando City Salido. Todas las anteriores han sido peleas del año. Aquí en el Stove Hall yo pienso que la pelea de Orlando Salido contra Francisco Vargas. Marcia Vázquez, era una pelea muy buena aquí. Shane Mosley contra Ricardo Mayorga porque está bien, una pelea bien buena y Shane Mosley lo enloqueó en el 12 round. como Lucas Matiz contra John Molina Jr., Bradley contra Provodnikov, hay varias, es bien difícil escoger una. Los púgiles reconocen la responsabilidad que representa pararse en este escenario. Sí, pues siempre ha habido grandes peleas aquí, y uno no quiere quedarle chico al local y se esfuerza al máximo para que salga una buena pelea para toda la gente. Es realmente bueno porque, you know, every seat is small and it brings a lot of crowd and you can hear everything. I think it's a war zone for fighters like myself that like to fight. It's a war zone. Uno de mis goals de ser el main event aquí en el Stove Hall porque, como dije, la gente está muy viva, mucha emoción y muchas peleas buenas. Les garantizo que cuando vengan al Stove Hall no van a salir enojados. van a salir con un ambiente que quieren ver otra pelea aquí. No hay nada que compara este estadio y el ambiente que tenemos acá. Este video fue presentado por Orchatería Río Luna en la ciudad de Paramount.